El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, corcholata presidenciable del Partido del Trabajo, ciertamente es un presidenciable que figura dentro de los primeros lugares, pero ¿le alcanzará para tumbar a Marcelo Ebrard y posteriormente tumbar también a Claudia Sheinbaum? Quiero escuchar tu opinión, escríbeme tu respuesta en la parte de los comentarios. Este miércoles 17 de mayo de 2023, el diputado petista y doctor que receta vitamina un día así y al otro también a los tristes pañaguados, ofreció una conferencia de prensa que fue transmitida desde el canal del Senado de México. En dicha conferencia de prensa, queridos amigos, el principal tema fue que Noroña exige trato igualitario para cada una de las corcholatas del movimiento de izquierda, del movimiento de la Cuarta Transformación. Fernández Noroña mostró su enojo, su descontento porque el pasado lunes 15 de mayo de 2023, el presidente López Obrador no lo tomó en cuenta, no lo consideró, no lo mencionó cuando enlistó a las corcholatas a los presidenciables del flanco izquierdo. En su conferencia del 15 de mayo, el presidente López Obrador indicó que en el flanco derecho hay como 50 tristes personajes que luchan por representar a la oposición y figurar en la boleta para 2024. El presidente López Obrador mencionó nombres tales como Agustín Karstein, Alejandro Moreno, Beatriz Paredes, Claudio X González, Cuadri, Gilberto Lozano, Colosio, Lorenzo Córdoba, Lili Telles, Juan Carlos Romero Hicks, Patricia Mercado, Mancera, Osorio Chong, Santiago Krill, Silvano Aureoles, Pedro Ferriz de Conn, Xochitl Galvez, Gustavo Madero, Gustavo de Hoyos, entre otros personajes. Y cuando le tocó mencionar a los personajes del flanco izquierdo, habló, mencionó, dijo el nombre de Marcelo Ebrard, Adán Augusto, Ricardo Monreal y también el nombre de Claudia Sheinbaum fue mencionado en dicha conferencia. Esta situación queridos amigos hizo que Fernández Noruña en dicha conferencia hiciera un fuerte reclamo, inclusive dijo que AMLO está peor que el INE, ya que el INE con todo y sus chingaderas, con todo y sus fregaderas, hacía que los candidatos aparecieran en la boleta, cosa que el presidente López Obrador no hace. El legislador del PT dijo que esta semana el presidente no mencionó su nombre cuando habló de los principales aspirantes, lo que calificó de incorrecto. El diputado Fernández Noruña reclamó al presidente AMLO, el presidente Andrés Manuel López Obrador, que no lo incluya entre las principales figuras de izquierda que buscan la candidatura presidencial. El legislador del PT dijo que esta semana el presidente no mencionó su nombre cuando habló de los principales aspirantes, lo que calificó de incorrecto. Afirmó que al sacarlo del proceso, el presidente está incurriendo en peores prácticas que el INE, de quien el actual mandatario se quejaba. En conferencia de prensa desde el Senado, el legislador le pidió al primer mandatario que saque las manos del proceso. Por cierto, queridos amigos, no es la primera vez que le pide tal situación, tal cosa al presidente López Obrador. Me pareció bien en lo que se comprometió AMLO en lograr la unidad y la confiabilidad y transparencia el método, pero si me excluye, pues cómo va a haber un trato con ahora si se quejaba del INE. Noruña también recordó en su conferencia que le retiraron la invitación a la inauguración de la refinería de Dos Bocas, aunque es secretario de la Comisión de Energía de la Cámara. El deputado Fernández Noruña en su conferencia también dijo en reiteradas ocasiones que va a sorprender en las encuestas, que el pueblo lo va a respaldar y dijo también que les voy a ganar. En caso de no salir ganador, de no salir avante, éste seguirá a vender libros afuera de su casa. Todavía no hay convocatoria, pero se discute quién puede ser el relevo, el compañero presidente López Obrador. Y el Verde nos ha invitado a los cinco, cuatro compañeros, una compañera que aspiramos a esa responsabilidad y va a ser a la una y media de la tarde, entonces no, muy a mi pesar, no podré estar hoy en la permanente atendiendo a la oposición. Fíjense que hace un año, más o menos, en este mismo lugar, yo le pedí al compañero presidente López Obrador que sacara las manos del proceso interno que está y no está. Hay un vacío legal y hay un proceso adelantado de sucesión y se inauguraba la refinería de Dos Bocas. Yo soy secretario de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, había sido invitado a la inauguración julio del año pasado, si mal no recuerdo, y el compañero presidente se hizo cargo, su oficina de las invitaciones y me la retiraron. Me pareció un acto incorrecto, un acto excesivo y aquí hice el reclamo fraterno. Yo le tengo muchísimo respeto, cariño y admiración al compañero presidente López Obrador, lo reconozco, sería necio o no, como el líder político de nuestro movimiento y además compañero presidente de la República. Y las cosas se enderezaron, finalmente no es un requisito que el compañero presidente te nombre como aspirante, pero finalmente me incluyó en la lista de las cinco personas que aspiramos a tan importante responsabilidad. Y ahí estuvieron Ricardo Monreal, Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum y Adán Augusto López Hernández. Yo interpreté que no había sido invitado a esa reunión, a pesar de ser aspirante a la candidatura presidencial, a ser el relevo del compañero presidente, porque los senadores del PT no estaban en ningún litigio, ellos han apoyado siempre el proyecto y el movimiento y no había ninguna discusión con quienes simpatizan con la posibilidad de que yo sea en su momento candidato Morena-Pete Verde a la presidencia de la República. Así es que cuando me preguntaban el motivo de esa aparente exclusión, yo decía que lo entendía de esa manera. Hace dos días, en la conferencia mañanera de lunes de esta semana, el compañero presidente volvió a dar nombres y volvió a excluirme. Me parece un acto incorrecto. Me parece que se promueve el sectarismo, la exclusión. Compañero presidente, la noche del 28 de abril dijo que se iba a meter en el proceso electoral, no para decidir quién fuera la persona que tuviera la candidatura, sino que se iba a meter para garantizar unidad y respeto a la decisión del pueblo a través de la encuesta con que se piensa decidir la candidatura de nuestro movimiento. Yo dije, muy bien, a mí me parece que la palabra, la trayectoria política, la estatura del compañero presidente garantiza unidad y que no haga crisis el método como lo hizo en Coahuila, que se rompió la unidad de nuestro movimiento. Y ahora el lunes me excluye. ¿Cómo puede haber unidad con exclusión? ¿Cómo puede haber confianza en la realización del método con un trato incorrecto a un compañero caracterizado por su compromiso con el movimiento? Yo, hay quien dice, no eres de Morena. Yo he estado en la lucha toda la vida. Hay a muchos compañeros, compañeras de Morena, que tengan un reconocimiento de estas características. Dudo que hayan estado en momentos tan difíciles en la lucha por la transformación del país y sin ninguna mala intención. Quiero decir con mucha franqueza que mientras Adán Augusto López, compañero amigo, estaba en el PRI, yo estaba en la izquierda y en el movimiento. Que mientras mi compañero amigo Marcelo Ebrard estaba en el PRI, yo estaba en la izquierda y en el movimiento. Que mientras mi compañero y amigo Ricardo Monreal estaba en el PRI, yo estaba en la izquierda y en el movimiento. Que mientras mi compañera y amiga Claudia Sheinbaum estaba en su cubículo universitario, yo estaba en la izquierda y en el movimiento. He estado en la lucha toda la vida. Mis compañeros y compañeras, porque no quiero que se malentiendan, les tengo absoluto respeto y consideración. Lo he dicho y lo reitero. Marcelo Ebrard ha sido un extraordinario canciller de primerísima, ni mandada a ser la posición para Marcelo. Claudia Sheinbaum es una compañera de izquierda de toda la vida preparada, consecuente, que ha hecho un buen gobierno y ha tenido mala suerte en el gobierno de la capital del país. Adán Augusto ha hecho una labor destacadísima como secretario de Gobernación. Y Ricardo Monreal, por más críticas que le hagan, ha sacado la tarea en el Senado y ha sido un compañero que siempre, con una experiencia muy vasta. No estoy descalificando a nadie. Estoy buscando esa responsabilidad porque ninguno de ellos tiene el perfil de izquierda que yo tengo. Hay compañeros que han planteado piso parejo. Es un eufemismo para decir que hay un proceso que favorece a una de las personas que aspiran, que están volcados desde los gobiernos de los estados. Y yo no me he quejado. Yo no estoy planteando piso parejo. Yo no estoy haciendo ningún reclamo. No pido que los gobernadores me pongan alfombra roja donde voy. No pido nada. Lo único que planteo es respeto. Respeto y basta de sectarismo y de exclusión. Eso no es de compañeros. Eso no es un trato correcto. Eso no es lo que estamos construyendo entre todas y entre todos. Porque además les voy a ganar. Están subestimando al pueblo. Están subestimando a la gente. No saben cómo están las cosas abajo. Y yo, si no gano, también ya dije que voy a respetar la decisión. Así es que conmigo no van a tener ningún problema. Soy un convencido de la unidad, pero no pienso, por importante que sea el compañero, por encumbrado que esté, no pienso dejar pasar ninguna cosa incorrecta. Hágase una elección primaria y evítese seguir. Ya dio todos los mensajes de quién quiere que lo releve. Ya dijo quiénes son sus hermanitos. Yo no soy su hermanito, yo soy su compañero de lucha de toda la vida. Y hasta el último segundo del último día de septiembre de 2024 lo voy a apoyar. Y no va a pasar. Pero si perdiésemos, nos chupa la bruja y vendría la persecución, la cárcel, la búsqueda del asesinato. Y ahí yo estaría con él, apoyándolo, porque además soy el segundo en la lista. En los odios de la derecha no hay duda. Por mis virtudes y mis defectos la gente decida si puedo ser el relevo del compañero presidente. Y si no, pues me iré a vender libros afuera de mi casa. Ya lo hice en 2012 y es un oficio muy, que a mí me gusta mucho. Es además de honrado y honroso. Yo amo la lectura, amo los libros y puedo seguir vendiendo libros a partir de octubre de 2024. Los invitaría a los que gusten de la lectura que vayan afuera de mi casa a comprar libros. Eso es lo que yo quería compartirles. Pues sí, queridos amigos, los números, las encuestas nos indican que a estas alturas la candidata que representará al movimiento de la cuarta transformación en 2024 será Claudia Sheinbaum. Lleva una ventaja de 11 puntos porcentuales sobre el canciller Marcelo Ebrard. Esto según encuesta del mes de marzo. En segundo lugar ubican a Marcelo Ebrard. En tercero a Adán Augusto. En cuarto a Ricardo Monreal. Y en quinto lugar a Gerardo Fernández Noroña. ¿Le alcanzará a Fernández Noroña para destronar a Claudia Sheinbaum? Es la pregunta del millón. Pregunta que quiero que me respondas en la parte de los comentarios. Y también coméntame, escríbeme si consideras válidos estos reclamos que Fernández Noroña le aventó este miércoles 17 de mayo de 2023 al presidente López Obrador. Hay que reconocer, queridos amigos, que Fernández Noroña, a consecuencia de sus participaciones de tribuna en la Cámara de Diputados, ha ganado muchísimos, muchísimos simpatizantes. Pero ciertamente ese video en el que se ve coqueteando con Santiago Krill en una de sus transmisiones en vivo le ha restado algunos puntos y les ha dado de qué pensar. Hasta ahí este video. Si es la primera vez que observas nuestro contenido, te invito a que te suscribas, a que le recuerda que tú y yo tenemos una cita en el próximo video. Hasta luego.